Ella nació normal, ella fue un parto natural, todo normal. Al siguiente día, la enfermera me dice, ella nació con un breathmark, con una marca de nacimiento, nada alarmante, y la tenía un color carmelita, pero color como café. Y cuando me toca la primera cita con la pediatra, la pediatra me dice, te voy a referir con un especialista en pie, porque la niña tiene un angioma en un bracito. Para mí, yo no tenía idea de qué era, de lo que me estaban hablando. Con los angiomas infantiles, ella fue bastante característica. No son tan grandes en la cita, y luego se crean rápidamente. Y si se crean demasiado rápidamente, se forman ulceras, donde la piel se rompe y se puede deshacer y deshacer, y son bastante dolorosos. A mí me afectó mucho, emocionalmente, yo, horrible. Yo lloraba mucho, no entendía. Lo primero fue que no se podía vestir. Había que mantenerla en pampers y envueltas a veces en un pañal, para que no le rozara la ropita. Luego de ahí, no pudo gatear nunca, porque el proceso de que se podía ir para adelante y darse un golpe en el bracito. Luego, no fue una niña que estuvo en brazos de abuela, mamá, porque tratábamos de no cargarla mucho para también evitar cualquier infección. Eso sí, fue bien, fue bien, bien doloroso el proceso. So, Alani's did great. Now, hers grew extremely rapidly, and although we started treatment early, she still had some proliferation, she still had some ulceration, so she had a more extensive case. And now she's doing well. She has completely normal function of her arm. She's a very well-adjusted little girl. And now we're dealing with the residual. So we have some scarring that we're, I mean, treating with laser. We use a combination of lasers, which we have here at Nicholas Children's Hospital, to be able to treat this and restore the normal contour of her skin as much as possible. La experiencia para mí fue sensacional, espectacular. Para mí son como ya parte de la familia. Enseguida ella me dio su número personal, cualquier cosa que necesite. Y cada vez que he venido, siempre ha sido para mí no tengo como bajarle. At Nicholas Children's Hospital, we have the International Birthmarks Institute, and it is our center of excellence here for treating all vascular birthmarks. And so we have a large team of multidisciplinary pediatric subspecialists, and we all work together to help our patients. So really it spans almost the entire hospital. And I think being at a center with a multidisciplinary team that works with these lesions, where we focus on these lesions and our patients, I think it's really important. And I think it's really important.